La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. La danza de la Casa de la Cultura, Pedro Antonio Ríos Reina. A ver el aplauso, bien lindo para nuestras consentidas de la casa que hoy ha traído